Hola que tal gente, el día de hoy voy a estar haciendo el video de compras de cómics del mes de febrero Ha sido un mes que se ha pasado muy rápido para mi, se acabaron mis clases de verano y ahora comienzan las clases en la universidad Pero bueno, a seguir, no he comprado mucho y eso se debe a que tengo que pagar la matricula de la universidad Igual espero que les gusten los títulos que les voy a mostrar, así que comencemos de una vez Saga número 1 de Match First, me costó 5 soles y bueno, no sé, ya es la segunda vez que recomiendo Saga Y ya, de hecho le tengo que dedicar un video a este título, aún tengo mucho que leer de Saga Pero es muy entretenida, interesante, controvertida, pero sobre todo la calidad se mantiene número a número Es muy recomendable si logran conseguir algún tomo recopilatorio, créanme que va a valer mucho la pena El siguiente número es Justice League número 47, escrito por Heath Jones y dibujado por Favok Portada variante de Jim Lee por el Harley's Little Black Book, me costó 20 soles si no me equivoco Y la historia está muy buena, este es uno de los arcos que más me gustó de Heath Jones en Justice League Muy recomendable en verdad y el arte de Favok, excelente Este tomo de Secret Wars, día de lectura, me costó 10 soles y ya he hecho un video a este cómic Vale mucho la pena para las personas que no saben nada de Secret Wars Igual vean el video que este número también está en digital, en formato PDF, totalmente gratis Panini ha tenido esta excelente idea, así que vayan a ver el video y ahí lo podrán descargar El siguiente es Secret Wars número 1, esta es mi portada variante blanca de Panini, esta me costó 20 soles si no me equivoco El número 2, no sé si se ve bien porque es una portada metalizada de Panini, costó 19 soles El número 3, también una portada metalizada, costó 18 soles Y esta es Secret Wars número 4, también 18 soles Mi opinión sobre el evento aún no la voy a dar, creo que voy a esperar a que tenga los 9 números para hacer un video dedicado a Secret Wars Y en general la idea del evento es bueno, pero Hickman como queda decepcionado en cuanto a calidad en guión Y por su parte, Isaac Riddick en los dibujos como que ha tenido uno que otro momento flojo Seguimos con las tapas blandas, me gustaría agradecer a la página Rincón del coleccionista por regalarme este tomo de Batman Air Wand Escrito por George Jones y dibujado por Gary Frank, un buen equipo en DC Comics Y que me lo gané, me lo gané en un sorteo, así que muchas gracias Aún no lo leo, ya pronto tendrán una reseña de este, me dicen que es muy bueno Veremos qué tal es One Punch Man de Editorial Ibrea, me costó 41 soles Y me han contado que es una muy buena historia, es una parodia a los shonen O sea, una parodia a estas historias de superhéroes super fuertes y esas cosas No lo he leído, como ven, se ven muy bien Parece que es una historia muy buena Ya acá ven que dice el gran éxito de Japón y ahora en edición española El anime es muy bueno, he visto el primer capítulo Y espero que el manga también lo sea Así que esperen el video Saga volumen 5 de Image Comics Este me costó 45 soles Y bueno, está en inglés porque es la versión estadounidense Aún no lo leo, me muero de ansias por leerlo Pero voy a esperar un poco porque por ahora no tengo mucho tiempo que digamos Pero ya, otra vez Saga, una excelente historia No voy a decir nada más En tapa dura, saga volumen 5 de Planeta Comic Este me costó 77 soles Y se preguntará por qué lo tengo en tapa dura y en tapa blanda Y es que aún no me decido qué edición comprar Estoy comprando ambas Y ya luego decidiré si es que me quedo con una o con otra Y decido cuál vender Pero igual, saga muy buena Esta está en tapa dura Y bueno, y trae la misma cantidad de cómics Misma cantidad de extras Pero vamos a ver qué tal está la traducción Y ya me decido por cuál de una vez Y dejo de gastar doble, por decirlo así Este Sandman, Cazadores del Sueño Es una adaptación de la novela del mismo nombre De Neil Gaiman Y está adaptada por Craig Russel Quien creo que es el adaptador al cómic de la novela de Neil Gaiman Si no sabes nada de Sandman Esta historia es recomendable Tiene un buen dibujo y una buena narrativa Y no me la compré este mes Pero quería mostrarles esto No sé si se llega a ver Pero está firmado por Yuko Shimizu Quien es la que hace las portadas de estos cómics Que están muy buenos Y que vino a Perú para un evento Y bueno, pude ir Y me firmó este tomo Esta es una recomendación Para la gente que no sabe nada de Sandman Y que, bueno, quiere leer algo de él Sandman, Cazadores del Sueño De SS Ediciones No me acuerdo cuánto me costó Creo que 75 soles, más o menos Debe estar en la página de Crisol Ahí fue donde lo compré Bueno, los tomos de Salvat Capitán América de Soldado del Invierno Parte 2 Una historia muy buena de Capitán América Pueden ver la reseña aquí arriba Es muy recomendable hablar de El Soldado del Invierno Vale mucho la pena comprarlo Y más en esta edición de Tapadura Que te salen toda la historia 80 soles Barato, muy barato Avengers El Afrontamiento Una historia de las más regulares Las más flojas Entre todos los tomos que ha sacado Salvat Hasta el momento Ya también le he hecho una reseña Pueden ver ahí mi opinión sobre este tomo The Dark Knight 3 The Master Race En la edición Collector's Edition Esto es Hardcover Recopila el número 1 Y es un poco más grande que un cómic normal Si quieren que le haga una comparación con el número 1 En grapa Háganmelo saber en los comentarios Para hacer el video Ni siquiera lo abierto está en su bolsa Creo que voy a esperar todos los números Para leerlos de una vez Y dar mi opinión sobre esta entrega Por último He comprado el Deluxe De The Dark Knight Que recopila The Dark Knight Returns Y The Dark Knight Strikes Back Así como Bueno Un montón de extras Y bueno 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 No hay nada que decir sobre The Dark Knight Returns Es una excelente historia Ya todo el mundo lo sabe Creo hasta Este punto Y tal vez La historia en la que tengo un conflicto Es The Dark Knight Strikes Again Que para mí es muy experimental No es de mi agrado No digo que sea mala Simplemente que Frank Miller Creo que hizo un trabajo Muy experimental en Batman Lo cual a mí Es como que no No me gustó mucho Y algo que he notado En este tomo Es que al final Llegan las recomendaciones De diferentes páginas Personas Dedicadas al cómic Y todas se recomiendan The Dark Knight Returns Pero no hablan Para nada De The Dark Knight Strikes Back Eso no sé qué Signifique Esto también he visto Con las portadas variantes De The Dark Knight 3 The Master Raid Todas las portadas variantes Son de The Returns Y nada de Strikes Again Así que Parece que Se han olvidado De esa historia Y simplemente Dijeron Bueno Olvidémonos De eso Y pasemos Al tercer volumen De The Dark Knight Y probablemente Esté vendiendo Este tomo Porque Prefiero solo La historia De The Dark Knight Returns En tapadura Y ya Tal vez Luego Compre The Dark Knight Strikes Again Para volver A darle una oportunidad Y bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Me gustaría saber Cuál de todos Estos títulos Les ha gustado Les ha llamado la atención Y cuáles han sido Sus compras Del mes de febrero Me despido Sin antes Invitarlos a mi página De Facebook Chico Viñeta No dejen de leer cómics Por favor Nos vemos en el siguiente video Chau chau